Un grupo lésbico gay de Nuevo León vendrá a casarse a Saltillo, informó el presidente del Partido Socialdemócrata. Y sobre la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que el matrimonio no es solo entre hombres y mujeres, indicó. Pues una actitud positiva en defensa de los derechos humanos, lo dijo la misma Corte en su resolución, en su jurisprudencia, que precisamente el viernes ordenó publicar en su gaceta y que convierte en obligatorio para todos los jueces del país el acatar esa instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia.